Siempre volvemos a lo mismo, yo escribiéndote y me dejas en visto De tus amigos nadie sabe de mi, no sabe ni que existo En cambio yo, a todo el mundo le cuento nuestra historia Hasta se la saben de memoria Déjame amarte, en la cama junto tú y yo fuimos a hacerte Estoy abrazado, recuerdo el momento como nos besamos Como lo soñamos, lo que imaginé yo tenerte a mi lado Solo conformarme, y ahora lo que hago solo es contemplarte Tal vez fue, culpa mía ya lo sé Iba demasiado rápido y aceleré Después comencé a pedir tu explicación Pensaba yo tenía la razón Déjame amarte, en la cama junto tú y yo fuimos a hacerte Yeah, y tú y yo abrazado, recuerdo un momento como nos besamos Yeah, como lo soñamos, nunca imaginé yo tenerte a mi lado Yeah, suelo conformarme, y ahora lo que hago solo es contemplarte Desde la primera vez que te vi Desde la primera vez que te vi, quería saber tu nombre Solo es contemplarte Déjame amarte Déjame amarte Déjame amarte Yeah, yeah, yeah Medina amarte Oh, oh, oh Lo sé Ca California Tony Yeah Ad 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 Am P Ad